Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí University Soccer. En este vídeo os voy a explicar un poco la diferencia entre ligas universitarias americanas, que es algo que es bastante confuso y la gente no suele entender qué pasa entre las distintas categorías y opciones que tiene a la hora de elegir una beca. Empezaremos por la NCAA. En la NCAA hay tres categorías distintas. Importante saber, no hay diferencia de nivel, quiero decir, no se organizan por nivel de mayor a menor. Hay división 1, división 2 y división 3, pero aquí no hay ascensos y descensos. Es decir, equipos de división 3 pueden ganar a división 1, equipos de división 2 pueden ganar a división 1, etc. No es que los de primera están en primera porque han ascendido, nada que ver. ¿Qué pasa con la NCAA división 1? Normalmente son universidades que se enfocan bastante en lo deportivo. Son universidades más grandes, con mayor número de estudiantes y que nos ponen, como digo, mucho énfasis en tener buenos equipos deportivos. Luego tenemos la NCAA división 2. Aquí hay como un balance más entre lo académico y lo deportivo. Son universidades que tienen internacionales, tienen bastantes internacionales también, junto con la NCAA división 1, donde también hay bastantes. Sin embargo, en la división 3 no hay tantos internacionales porque no se pueden ofrecer becas deportivas. Es decir, el único tipo de becas que puedes obtener son académicas si tienes buenas notas. Es por eso que normalmente los jugadores internacionales intentan ir a división 2 y división 1. ¿Qué diferencias hay entre división 2 y división 1? Normalmente la exposición. En división 1, pues por ejemplo, emiten los partidos algunos en la televisión, suelen tener más afluencia de público porque son universidades más grandes, con lo cual tienen más estudiantes. Y quitando eso, como digo, hay equipos de división 2 que le pueden ganar en equipos de división 1. O sea, por eso no os guíéis. División 3, no hay becas deportivas. Eso por un lado, la NCAA. Por otro lado, tenemos la NAIA. En este tipo de liga solo hay una división y es muy parecida a la división 2 de la NCAA. Requisitos para accesos. Vayamos primero por la NCAA. En división 1 son más exigentes a la hora de la edad, de tus notas académicas que has obtenido previamente, del nivel de inglés que necesitas. Entonces, en división 1 son más exigentes que en división 2 y en división 3. División 2 se compararía un poco a la NAYA, de la cual estaba hablando anteriormente. En cuanto a requisitos de acceso, son parecidos, no son tan exigentes como la división 1. Y luego tenemos, por último, un tipo de liga universitaria que es algo distinta. Se llama Junior College. N-J-C-A-A. Porque es Junior. Eso significa que solo puedes estar allí dos años. ¿Qué tipo de jugadores van ahí o por qué puede ser interesante la Junior College? Digamos que has intentado acceder a la NCAA y no has obtenido una buena beca porque todavía no tienes exposición, no te conocen, diversos motivos. Lo que puedes hacer, que es muy buena opción, es irte a Junior College, que suele ser más fácil acceder, y estás allí durante solo dos años. En Junior College no puedes estar más de dos años. Estás tus primeros dos años de universidad estudiando y jugando allí. Puedes crecer, puedes formar tu nombre y que tengas más visión al acabado de esos dos años. Y una vez has estado esos dos años, te puedes transferir, y te debes de transferir porque ya no puedes seguir estudiando allí, a una universidad de División 1 o de División 2, que te dará lugar a tener becas que quizás al principio no habías obtenido. ¿Por qué? Porque no te conocían. Una vez ya has estado en Junior College, ya te conocen, ya puedes decir que has estado jugando en Estados Unidos y puedes tener mejores opciones. Entonces es una liga muy interesante también. En fin, esto es todo lo que tenía que decir. Espero que os haya podido resolver un poco las dudas, que sé que son muchas en cuanto a este tipo de opciones que tienes. Y nada, muchas gracias por el vídeo y estamos en contacto.